Los pesos pesados han catapultado al IBEX 35 por encima de los 10.600 puntos. El selectivo que ha subido un 0,93% se acerca cada vez más al nivel psicológico de los 10.700 puntos en una jornada en la que como ayer se ha ido de menos a más. Técnicas Reunidas ha sido quien ha liderado los avances tras subir casi un 3%, pero esta jornada el protagonismo se lo llevan los Blue Chips ya que todos ellos han cerrado con importantes subidas. Telefónica ha sido el peso pesado que ha registrado la mayor subida del 2,17%. La Teleco perdió durante la sesión del pasado lunes el nivel psicológico de los 9 euros. Los dos bancos más importantes del selectivo también han cerrado con importantes subidas. En el caso del BBVA el avance ha sido del 1,86% mientras que Banco Santander ha subido un 1,11%. Inditex ha sido de los valores más importantes del IBEX 35 el que menos ha subido un 0,77%. Por otro lado en el lado de las caídas Acerinox ha vuelto a ser el farolillo rojo de la sesión después de dejarse un 1,25% lastrado por el mal comportamiento que está teniendo el níquel su principal materia prima. Esto está en contraste con el buen comportamiento de ArcelorMittal que hoy ha cerrado con subidas superiores al 2%. En el mercado continuo el Iberbanca ha celebrado con subidas del 1,5% que la CNMV haya prohibido durante dos meses más las posiciones cortas en su capital. También hay que hablar de Nipsa que se ha revalorizado un 116% después de firmar un acuerdo con la filial española de Jingli Solar. Wall Street cotiza con subidas con el Dow Jones en máximos históricos mientras que el petróleo se ha dado la vuelta y también cotiza con subidas superiores al 1%. Por otro lado el euro cae en su cambio contra el dólar hasta el 1,1385 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.